Si ya me escuchaste, ya me encontraste ¡Mastillos de amor! ¡Mastillos de amor! Haberte conocido, nunca esté conmigo, para estar con otro Qué mala suerte, haberte conocido, nunca esté conmigo, para estar con otro Nunca esté conmigo, para estar con otro Hey, no te hagas, sabes que te gusta, que te gusta Qué mala mi suerte, qué mala mi suerte, qué mala mi suerte, haberte conocido Qué mala mi suerte, qué mala mi suerte, qué mala mi suerte, jugaste conmigo Qué mala suerte haberte conocido, jugaste conmigo para estar con otro Qué mala suerte haberte conocido, jugaste conmigo para estar con otro Jugaste conmigo para estar con otro Que mala suerte haberte conocido Jugaste conmigo para estar con otro Que mala suerte haberte conocido Jugaste conmigo para estar con otro Jugaste conmigo para estar con otro Más premios de amor Jugaste conmigo para estar con otro Jugaste conmigo para estar con otro